¡Suscríbete! 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 Y grabación de Alberto Evans y su folclórica Con el búho Sanadri Alovera Cinco de la mañana, dos minutos en Radio Nacional ¡Suscríbete! 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 quien a gente ya es de la gente, pero el país se vive en casa y se vive en casa a las mujeres en casa y las mujeres han vuelto a acelerar mis hijos el año que viene en Asi en Brasil en familia a tuya la familia, entiendo, y ca tuya, no hemos visto miemí, un mi cuento escuela, en fin, hay personas que están en la mañana, y están en la mañana. Y este es el momento, y no podemos ir a la mañana, y a todas las mujeres nos vamos a hablar, y a todas las mujeres nos vamos a hablar, y a todas las mujeres nos vamos a hablar, y a todas las mujeres nos vamos a hablar. Por ti, mi mujer querida, hay añoranza en mi corazón. En ti, niña divina, está mi alma y todo mi ser, porque tu recuerdo siempre está conmigo, nunca olvidaré la dicha de ayer. Tu otro querer me hizo sentir, la felicidad se encuentra en ti. Música En ti, niña divina, está mi alma y todo mi ser. Porque tu recuerdo siempre está conmigo, nunca olvidaré la dicha de ayer. Tu otro querer me hizo sentir, la felicidad se encuentra en ti. Música Tu otro querer me hizo sentir, la felicidad se encuentra en ti. Por ti, mi mujer querida. Añorando tu amor. La canción de Saverio Richardi y grabación de los guaireños. Son las 5 y 10. El sábado 26 de agosto en Cucuó se realizará un gran festival folclórico organizado por la Comisión de Padres de la Escuela Graduada Número 76, Fulgencio Llegros, en el Palacete Municipal. Este evento cultural tiene por objetivo homenajear a los niños por su día, que se recuerda el 16 de agosto. Además, lo recaudado será destinado a la ayuda de familias de escasos recursos. Será el sábado 26 en Cucuó Departamento de Paraguay, el gran festival folclórico que organiza la Comisión de Padres de la Escuela Graduada Número 76, Fulgencio Llegros, en el Palacete Municipal. Música que y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a limpiar Asunción, vamos a limpiar con amor. Un mensaje de la Municipalidad de Asunción, con el apoyo de la Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad, la IAA y esta emisora. Vamos a limpiar Asunción. Servicio de Extensión Agrícola Ganadera, Misión Técnica Agrícola China. La Comunidad de Asunción, con el programa de Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad, la IAA y esta emisora. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Departamento de Arquitectura de Arupibe, la IAA y la IAA y la IAA y la IAA y la IAA. También se dice que el Departamento de Arupibe, la IAA y la IAA y la IAA y la IAA. Para decirte que la IAA y 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 la IAA high school of course, la IAA y la IAA y la IAA. En las itales de los padres de Arupibe, que en el lugar de Arupibe, los padres de Arupibe y la IAA son los padres de Arupibe. Los L sneak dissencen la IAA y los eléctrinos de Arupibe dar las IAA. y por años deben guardarlo mitad. El proceso político nacional iniciado por la gesta del 3 de febrero surgió para reivindicar los valores esenciales del hombre paraguayo. Todos deben compartir con responsabilidad ciudadana este proceso que es irreversible y en el que está involucrado el destino de la patria. Música A manota de quebranto, vira amiga, habla de guay ya Porque en darejo y consuelo, mi linda paloma blanca A manota de quebranto, vira amiga, habla de guay ya Porque en darejo y consuelo, mi linda paloma blanca Aquí un minón dorotopá, apérdete mala esperanza Ando a suibo y roja y jujagüe, ingrata paloma blanca Aquí un minón dorotopá, apérdete mala esperanza Ando a suibo y roja y jujagüe, ingrata paloma blanca Mi amor tan decidido agoniza sin esperanza Me ha matado tu inconstancia, mi linda paloma blanca Mi amor tan decidido agoniza sin esperanza Me ha matado tu inconstancia, mi linda paloma blanca No hay ansia que a sufrir, tanto tiempo es la tristeza Quiero ver ya tu promesa, ingrata paloma blanca No hay ansia que a sufrir, tanto tiempo es la tristeza Quiero ver ya tu promesa, ingrata paloma blanca He de morir de quebranto cualna de prisionera Porque ya no me consuelas, mi linda paloma blanca Pero en morir de quebranto cualna de prisionera Porque ya no me consuelas, mi linda paloma blanca Si por verte tengo inusión, ya pierdo toda la esperanza Siento en el alma verte querido, ingrata paloma blanca Si por verte tengo inusión, ya pierdo toda la esperanza Siento en el alma verte querido, ingrata paloma blanca Martín de Guizamón y su conjunto Y la polca de Neneco Norton Paloma blanca 5 y 27 momentos nada más Recasos de nuestra historia 14 grados 4 la temperatura en nuestra ciudad capital Niante, x whoo, ya hay ma' kotuyo boy Utepeoputa betit enddaa Y katujangay x whoep, yakaru Mita kuera oñe moharandú pepe Y katu voi mita kuñao recibi upepe Embiakkupe, a mita kuera anti veabi Katu nyanne bozala iñante kabayunan bilej Y pepe Pero miki kotuyo boyi si a ii jboi tu pora a todo esto y que supe corajú y que tuve la mojujarebeque omo opo añe perume corajú Peñandero gamine y weñandere ya se ya ñanerimba cuera omaje y tereíu pervi moho winipo upe costumbre peñanderecou peba ya se ya ñanerimba cuera omaje ñaneroga porque costumbre o yupime sa aricato a tu isha isha omo ao peru curere guasu ya guanda ya ese y por ahí te van a caray cuera ya lle pocua a mi ñanerimba cuera togureko corafui oiko jamás tera ñanbo corafui ñanderoga omaje enjamaysa a tobe oga car ogar o cara togureko pasto corajú upe xeramu ya hui aite veta a ñaner veta a ve si quiera ya es tu rosada fresca sonrisa una pasible coembota flor y mamil y son tus labios y tus mejillas un rosadante clave el fruta que ori pa mi no pase de la fina vida mi pecho socriste y así mis negros ojos notizantes tienen pulgones de corazón su y ¡Gracias! 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 Las 18 horas, válido para hoy, en todo el país, fresco, nubosidad en disminución, vientos del sur, la mínima pronóstica, la 9 máxima estimada, 20. Pronóstico para el día sábado, en todo el país, continuará, nublado, ligeramente, vientos del noreste, leve ascenso de la temperatura. Pronóstico para el día domingo, en todo el país, parcialmente nublado, temperatura continuará en ascenso, vientos del norte. Pronósticos para hoy hasta las 18, para el sábado y hasta el domingo, suministrados por la Dirección General de Meteorología. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Que emil Dambay y los Alfonsinos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Faltan 18 minutos y medio Para las 5 en Radio Nacional, 11.8 la temperatura en Capital, 86 el porcentaje de la humedad, cielo nublado. La mínima pronosticada para hoy, 9 grados, máxima estimada de 20 grados. Hasta las 18 el pronóstico en todo el país, fresco, nubosidad en disminución, vientos del sur. 20 de agosto, bebé oita Paraguayupe, estudiante, uvaque Alemania, hui. Hay cuena fejina, beío Cajare, ojecha por abeja huaña en el etame. Oñimoito y padrino de honor, caraí, intendente municipal, coronel, usted me, Alder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ben? Maybe they are We are Hilarion Correa Un conjunto 9 para las 5 de la mañana Luego a las 5 fechas del calendario nacional 5,30 retazos de nuestra historia A las seis, el informativo en Guaraní con Primitivo Gabarra, informativo que retransmite Radio Embaracayú de Salto del Guairá. Como parte de los actos programados por la Municipalidad de la Capital, en homenaje al 452 aniversario de la fundación de nuestra ciudad, Asunción, se construirán diferentes actividades artísticas. Mañana a las 20, en la Plaza Independencia, se realizará un festival de música, canto y danzas con la participación de elencos municipales. Ese mismo día, en horas de la mañana a las 9, se cumplirá un concurso de pintura infantil en la Plaza de los Héroes. A las 11 del día de mañana, la presentación del elenco artístico de niños del Centro de Arte Infantil y Apertura de la Feria de Artesanía, Comidas Típicas y Juegos en la Plaza Independencia. Para el domingo 13, se prevé la prosecución de la Feria de Artesanía, Comidas Típicas y Juegos en la Plaza Independencia. Desde las 8 y media, se desarrollará en el Parque Carlos Antonio López un acto de homenaje a los niños, con la organización de la Municipalidad de la Capital y de la Cámara Junior del Paraguay. El lunes 14, a partir de las 20, tendrá lugar en la Plaza de la Independencia el festival denominado Serenata Mi Asunción, con la presencia de instituciones artísticas municipales y artistas nacionales de renombre. Martes 15 de agosto, en la Plaza Independencia, sector del Monumento a Juan de Salazar y Espinosa, alto homenaje al fundador de Asunción, a partir de las 8 y media. Por la tarde, a las 5, un festival artístico para niños. A las 6 y media de la tarde, en el Teatro del Centro Paraguayo Japonés, el concierto de gara de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción. Martes 15 de agosto. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! La Polca de Rojas y Mendoza Y grabación de Ramón Mendoza y su conjunto Faltan 5 para las 5 en Radio Nacional del Paraguay ¡Suscríbete al canal! 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 De morájame con ti, de pesante, haré mi fin. Como ayer, como ayer, Xelucero Aguaí. Xelucero Aguaí de Juan Manuel Ábalos. Grabación de Alberto Evans y su folclórica. Con el dúo San Adriano Vera. Cinco de la mañana, dos minutos en Radio Nacional. A ti, Lirio del Campo, juntará la pudorosa. Un cita de horizonte, así va mi canción. Para encantarte en ella, oh, niña candorosa, estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración. Quisiera que comprendas lo mucho que te adoro, quisiera que tú sepas mi fin igual al amor. Pensando en tu belleza, no hago más tesoro, encuentro en esa tierra otra casita flor. Ni los héroes en tanto, sigo a tu hermosura. Y el príncipe Lirio de Juan Manuel Ábalos. Y el príncipe Lutero, un claro matinal. El universo entero, admirar tu estructura. Oh, niña de mi ensueño, mi límica de estar. Y yo también alabo, tu virginal pureza. Y en ella del portito, esta feliz pasión. Porque mañana afuera, llegaste con precesa. Debo con su planta, vendir mi adoración. Y así robando el mundo, con esta cruz a fuerza, me iré más penitente, buscando su piedad. E implorando mi aceite, la défica floresta. Que yo un día soñara con loca ansiedad. Al construir mi canto, su sana poderosa. Mi panca de horizonte, mostraba su bondad. De lejos yo te ofrendo, mi amor de rosa. Amor indefinible, mi única heredad. Oda pasional de Emiliano R. Fernández y Félix Pérez Cardoso. Papi Besa y su conjunto. 11-8, temperatura en capital. 5 de la mañana, 5 minutos. Buenos días, Rigoberto Gauto. Muy buenos días. Hola, soy agricultor. En mi colonia, en mi casa, en mi casa, en mi casa, en mi casa, y en mi casa, en mi casa, en mi casa. y mi ponay teme hoy brujer seguridad capi hija o ya por esta que o pare francesa en oiva la iba a ir y este hoy fecha guau venianemos a ponente y lo vi a jacubi a vi a ñane gente yo vi a ñane morante ahí pero voy a pojarse a ir y por vi pete y costeña jaron ya por llenar ambos el coste año que viene ahora pero no ya pues oye este ponte maupre pete y coste y peja opa a ñambrase porque oga mis estéramos de ahí por ella por mi ama a tu ñane familia en tienda y catui ñamombe o mi mío mi cuento cuera caía guarar es el guá en fin de allá y por peja ya puta mandí hoy está pues que ve ñande roga y estéramos ñane moría juta piacua a ñaneja pende que varía para en fin de allá y ven fin de allá pues ni ese ojio mi y u pe ñande roga jamán ñane tasa ña ña cabrón hoía ¡Vamos! En mi corazón En ti, niña divina Está mi alma y todo mi ser Porque tu recuerdo siempre está conmigo Nunca olvidaré la dicha de ayer Nosotros querés, me hizo sentir La felicidad se encontra en ti Por ti, mujer querida Hay añoranza en mi corazón En ti, niña divina Está mi alma y todo mi ser Porque tu recuerdo siempre está conmigo Nunca olvidaré la dicha de ayer Tu vuestro querer me hizo sentir La felicidad se encontra en ti Porque tu recuerdo siempre está conmigo Nunca olvidaré la dicha de ayer Tu vuestro querer me hizo sentir La felicidad se encontra en ti Por ti, mujer querida Añorando tu amor La canción de Saverio Richardi Y grabación de los guaireños Son las 5 y 10 El sábado 26 de agosto En Ciclo se realizará un gran festival folclórico Organizado por la Comisión de Padres De la Escuela Graduada Número 76 Fulgencio Llegros En el Palacete Municipal Este evento cultural tiene por objetivo Homenajear a los niños Por su día Que se recuerda el 16 de agosto Además, lo recaudado será destinado A la ayuda de familias de escasos recursos Será el sábado 26 En Ciclo Departamento de Paraguay Y el gran festival folclórico Que organiza la Comisión de Padres De la Escuela Graduada Número 76 Fulgencio Llegros En el Palacete Municipal ¡Gracias! Música 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 Música